La de Sollatitán es una de las parroquias más antiguas de Chiapas. Se ubica en la zona cañera de la entidad sobre el antiguo Camino Real a Guatemala. Pertenece a la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Es la parroquia más chica de todo el Obispado. Esa es la parroquia más chica. Son dos pueblos chicos de 6.000 habitantes y unas 13 comunidades que ellos querían llegar a los 1.000 habitantes. En Sollatitán también se ubica la casa del padre Javier Ruiz Velasco, quien gusta de hacer artesanías en madera. Hace unos meses el presbítero le regaló un báculo al Obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel. Ahora este humilde báculo fue elegido para que el Papa Francisco lo use en su estancia en Chiapas. Me da gusto que lo compartan, ¿verdad? Ya que viene su santidad, pues mira, yo nunca supe para dónde iba a llegar ese báculo, ¿verdad? Pues era un regalo para nuestro obispo aquí, pero qué bueno. El báculo que el padre Javier labró en madera de cedro tiene inscripciones mayas y representa a las culturas originarias de Chiapas. Cuenta con una cruz en la parte alta y rosas de la Virgen de Guadalupe grabadas. Tiene además una leyenda inscrita en la parte posterior que dice, Cristo único camino. El Papa llevará el bastón de más de dos metros de largo en concordancia con lo que él quiere. Sencillez, pero al mismo tiempo simbolismo. Con una flor central parecida al símbolo de los mayas. Los mayas tenían, para representar la divinidad de Dios, siempre se encuentran en algunas de sus inscripciones, una flor de cuatro pétalos con un centro redondo. Está indicando Dios. ¡Gracias!